...que tú quieres, no critique, ¿cómo es? Oye, pero si yo ni siquiera te he dicho, ni siquiera te he dicho quién va a estar aquí en tarima y él está pidiendo los numeritos, es que la gente sabe, es que la gente sabe de la figura cimera que tenemos aquí, una de las figuras principales de la salsa que ha paseado la salsa por Europa, por Asia, por todos los rincones del mundo entero y que hoy ha querido venir aquí a suelo arrollado a compartir con nosotros el gran carnaval arrollado, el mejor de Puerto Rico, qué bueno, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Esa viene también, esa viene también, claro, también, esa viene también Vámonos para el monte, tú dices, ah, bueno, la hoja, tú dices Oye, esta gente está, esta gente conoce, esta gente conoce Así que estamos ahí, caballeros, qué bueno tenerles nuevamente con nosotros Aquí esta noche compartiendo para darnos este banquete de salsa De salsa a otro nivel, por primera vez en suelo arrollado La figura que tenemos aquí, sí, hombre, claro que sí Cantante de primera línea de la orquesta de Edi Palmieri Todo ese privilegio lo tenemos aquí nosotros esta noche Damas y caballeros, con una fila cortesía de la administración municipal De nuestro pueblo de Arroyo, produce Chapu para Peter Promotion Aquí está, la voz del Caribe, Germán Oliveira, ¿bien? Ahí nomás Eh, sí Un, dos, tres, tres, tres Que es lo que yo escucho, un quinto llamando, mi guagua, mi amor Si amigas, contate un bando, anchirre mi canto, qué rico bonco A ti te conviene, oye bien lo que tiene, mi guagua, mi amor José lucho está tocando, mi guagua, mi guagua, mi guagua, mi겨, mi guagua, mi guagua victims José lucho está tocando, mi hermano está tocando, mi guagua, mi guagua, mi guaguaro Que rico bonco Y yo te lo traigo para ti, mi guaguaro Kevazoайте por YouTube Mi guagua, mi guagua, mi guagua, mi guagua, mi guagua, mi guagua, mi guaguaro Hermano Oliveira cantando, José Lugo acompañando, que rico, oye, arroyo, oye, lo que te conviene, 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 campana, campanero, que vamos para el frente. Buenas noches, arroyo, ¿cómo está mi gente? Llega los hermanos Oliveras y el sonero dice que sé Óyelo, óyelo, óyelo Mi cantar tiene armonía Se lo dedico a la patria mía Puerto Rico y toda su gente Oye, lo que te conviene Ay, mi ritmo te entretiene Oye, lo que te conviene Guaguangó, guaguangó, guaguangó Coromillares Oye, lo que te conviene Quienes que bailarlo al comparte la clave Oye, lo que te conviene Guaguangó de tiempo español Oye, lo que te conviene Oye, como canta el sonero y no engaña Oye, lo que te conviene Oye, lo, oye, lo, oye, lo Oye, lo que te conviene Que mi ritmo te entretiene Oye, lo, oye, lo que te conviene Tambo, 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 tambo Oye, lo que te conviene Pero qué rico está mi guaguangó Oye, lo que te conviene Oye, lo que te conviene Oye, lo que te conviene Que bombolaje buena vista el guaguangó Oye, lo que te conviene Sabroso, yo vengo caliente Oye, lo que te conviene Abran paso, caballero Oye, lo que te conviene Que el sonero dice presente Oye, lo que te conviene Mira cómo baila la gente A mí son calientes Oye, lo que te conviene 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 Ahí Ahí Y mira cómo dice Pongo Chemi Pongo Chemi Pongo Chemi Ese es Angie Sabor Pongo Chemi 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.